El Procurador General de la República anunció que en principio el ex nuncio apostólico Josef Wozolowski será juzgado en el Vaticano, mientras el sacerdote Alberto Gil será juzgado en Polonia. Claudia Rodríguez está en el Ministerio de Cultura con más detalles al respecto. Adelante Claudia, buenas tardes. Saludos, muchas gracias. El Procurador Francisco Domínguez Brito dijo que aún continúan con el proceso de investigación sobre el caso del padre Alberto Gil y el ex nuncio apostólico Josef Wozolowski quienes en principio serán juzgados en Polonia y en el Vaticano respectivamente. Sí, y se está haciendo investigaciones conjuntas en todo el proceso. ¿Cuándo se van a juzgar allá? En principio sí. ¿Y el nuncio? En principio por la convención de bien en el Vaticano. En otro orden sobre la libertad condicional de ley Villadira Nin Batista, esposa del presunto narcotraficante José David Figueroa Agosto, dijo que sólo espera un informe del Procurador de la Corte de Apelación de San Cristóbal para decidir sobre el particular. Eso está en manos del juez de ejecución del apelación. Por eso yo tengo que esperar ya el informe que hará el Procurador de la Corte, el magistrado Vélez, que está también verificando la situación y veremos ya la decisión. Sobre Bahía de las Águilas, refirió que buscará la nulidad de los títulos y que en el aspecto penal que se abra un nuevo juicio y sean condenados los responsables. Es todo lo que tengo hasta este momento. Ahora paso con ustedes a los estudios.